Buenos días para la clase de informática de primer curso. Tenemos esta semana correo electrónico. Continuamos con el mismo tema. Tarea 25 ya. La actividad de esta semana envía un correo electrónico a la dirección guanela.asu.gmail.com Ese correo tiene que tener el asunto, número de tarea, nombre del estudiante el cuerpo del correo tiene que contener esto, la firma y luego enviar con copia oculta a tu propio correo. Para eso vamos a abrir el correo y abrimos un mensaje nuevo. Yo utilizo Gmail porque todos tenemos, al tener el Classroom tenemos nuestra cuenta de Gmail. Entonces, por eso. Entonces vamos a ver el asunto. Yo voy a copiar y pegar nada más. Ustedes si quieren pueden tipear. Y acá le voy a cambiar. En vez de nombre del estudiante, yo voy a poner mi nombre. Aquí tiene que ir el contenido y la firma. Tiene que ir con copia oculta. Y se va a empezar al último voy a configurar. Bueno. El correo debe contener. Esto voy a quitar. Número de tarea. Nombre del estudiante. Le voy a poner dos puntos. Curso. Año. La firma. Bueno. Para la firma. Comúnmente. Una firma de correo. Tiene el nombre y la ocupación. Yo soy docente. Y aquí el número de teléfono. Ustedes van a poner estudiante. El número de teléfono. Hoy en día ya se pone completo con el más y la característica del país. Nuestro país. No es 5. No es 5. Luego la característica de la telefónica. Si es Copaco, línea baja 21. En Asunción. Y Gran Asunción. Y cada ciudad tiene su correspondiente característica. Y luego si es Tigo, personal, Copaco, como es Vox. En mi caso es 961. Y después voy a poner otro número. Perdón si alguien tiene ese número. Pero voy a poner cualquier número. No voy a poner mi teléfono porque este video va a estar en YouTube. Y yo quiero que esté en negrita eso. Pero mi nombre va a estar un poquitito más grande. Yo voy a poner un poco más grande. Y le voy a cambiar el color. A mí me gustan los colores violeta. Le voy a poner un color violeta. Y quiero que esté en itálica también. O sea, en cursiva. Ahí. Ya bueno, es cursiva. Es itálica realmente. Torcidita. Si queremos subrayado, le ponemos subrayado. Bueno. A ver qué más le podemos hacer. Le podemos poner negrita también para que esté un poco más fuerte. Ahí. Y ya está. Falta el destinatario. Que era guanela.asus. O si ustedes enviaron anteriormente, ya van a tener el correo. Atiendan que no es guanela.asuncion. Ese es el correo de dirección. Este es guanela.asu. Que es el correo del Classroom. ¿Sí? Entonces, es guanela.asunumas. Arroba.gmail.com Y luego nos pide copia oculta. Este es copia oculta. Y este es con copia A. Después les voy a mostrar la diferencia que hay entre los dos. Ahora nos pide con copia oculta al mismo correo. El correo del cual yo estoy enviando es este. Entonces, yo de este correo voy a enviar. De acuerdo a cómo está guardado en el... En el directorio. Se quedan acá los nombres. Pero realmente no... Eso no tiene importancia. Bueno. Le doy enviar. Y ahora voy a enviar otro. Igualito. O sea. Me voy a ir a enviados. Acá para mirar. A ver. Enviados. Y este es el que envié. Voy a copiar el mismo. Voy a copiar el asunto. Pero acá le voy a poner dos. Para que sepamos que es el dos. En el asunto. Y voy a copiar esta parte. Para no volver a hacerlo. Y acá. Juanela. Voy a enviar otra vez. A Juanela. Con copia oculta. A mi mismo correo. Y le voy a poner con copia a otro correo que yo tengo que es de Hotmail. Que es el que utilizo para enviar las tareas. Eso. Entonces voy a probar y les voy a mostrar la diferencia. Vamos a enviar. Y en el asunto. Entonces en enviados. Yo tengo acá el dos. Este es el que yo envié. Con copia oculta. Con copia oculta. A Norma. Y el otro. Tengo. Con copia a Norma Alvarenga. Y con copia oculta. Acá ya me llegó la notificación. Del correo que me llegó a mi. A mi Outlook. Perdón. Bueno. Vamos a mirar ahí. Está sonando en todas las alarmas. En todos los dispositivos. En la tablet. Se llegó también ahí el correo. Aquí está. Este es el dos. Para el que era con copia a. Y ahí está. Con copia a usted. Pero la copia oculta no sale acá. O sea. Ni la persona que recibe como copia. No ve. A quien se le fue la copia oculta. Ni tampoco. El correo que recibe. Yo voy a revisar la cuenta del. La otra cuenta. Y van a ver que. La cuenta que recibe tampoco. Puede ver. Este es el uno. El que tiene la copia oculta. Solamente. Entonces solamente para. Y a nadie más se le fue el correo. Ahora. El que tiene con copia a. Aquí tienen. Con copia a. Norma Alvarenga. Que es el otro correo. Pero la copia oculta. No aparece. Pero. La persona que envía. Si puede ver. Evidentemente. A quien le envío con copia oculta. Y a quien. Esta es la persona que envío. Y esta es la persona que recibió. Bueno. Yo les pido. Que ustedes. Envíen. De esta manera. A ver el uno. Que es este. Hay varios correos. Yo les cuento. Que esta es la cuarta vez. Que estoy grabando este video. En serio. En serio les digo. Tuve problemas con mi computadora. Estoy con problemas de red. Tuve problemas de cortocircuito. En la casa también. Y entonces. Estamos con. Los arreglos. Y. Es la cuarta vez que grabó. Este mismo video. Así que. Bueno. Así tiene que lucir. El correo que ustedes envíen. Y tienen que quitar. Una foto a esto. Y subir al classroom. Para poder. Enviar. Marcar como enviado. Como presentada la tarea. Bueno. Eso es todo. Cualquier cosa. Nos vemos. En la semana. Y les. Les deseo una. Excelente. Jornada.